¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y espero que estéis pasando una excelente semana. La posible e inminente aprobación de los ETFs de Bitcoin al contado en Estados Unidos por parte de la SEC decepcionará a todos los que estáis pensando en un bullrun en el corto plazo por la aprobación de estos fondos. Esto es altamente probable que suceda y hoy lo vamos a intentar argumentar por datos que han sucedido a lo largo de estos últimos tres años. Lo que pasa es que la memoria en ocasiones es selectiva. Evidentemente a nivel fundamental es algo constructivo de cara a largo plazo, pero me da la sensación que tanto los principales analistas de las primeras casas de inversión como los medios digitales y también varios creadores de contenido están llevando a cabo la misma campaña que llevaron en máximos históricos cuando Tesla compró 1.500 millones de dólares en Bitcoin y aceptaba también Bitcoin como método de pago. Cuando se fueron aprobados numerosos ETFs de los futuros de Bitcoin en Estados Unidos, cuando Coinbase fue listada en bolsa, cuando se aprobó ya un ETF de Bitcoin al contado en Canadá, Purpose. Pero tenemos que saber cuáles son los intereses de estos tres principales actores. Los grandes analistas suelen hacer lo contrario a lo que dicen. No te van a compartir esa información privilegiada ni muchísimo menos, si no sería todo muy fácil. Ellos suelen comprar en zona de suelos de largo plazo y suelen vender en zona de techos de largo plazo. Pero para que ellos puedan hacer estas dos acciones, que a priori son muy sencillas, pero cuando hablamos de miles de millones de dólares, requiere una campaña muy, muy trabajada. Y es precisamente lo que vais a ver en la introducción de este vídeo. Por otro lado, tenemos los medios digitales, que su principal fuente de ingresos son los clics. A ellos no les importa realmente generar información de valor, generar información de calidad, ni tampoco una información que esté lo más cercana a la realidad, sino a ellos lo que les interesa es generar clics. Esto lo tenemos que entender. El mundo funciona así, nos guste más o menos. Esto es lo que hay. A esos medios probablemente no les interese si los activos suben o bajan, sino lo único que les interesa es llevar a cabo su principal modelo de negocios, que es poner títulos interesantes, argumentar un poco lo que están diciendo en el título, sin más. ¿Para qué? Para que acudamos a ellos y así ellos poder meter publicidad. Ese es su principal modelo de negocio. Lo tenemos que conocer, aceptar y decir, ok, voy a recibir esta información, pero con el sesgo que acabo de comentar ahora. Y por último estarían los creadores de contenido, que es una versión un tanto diferente de los medios digitales. También utilizamos nuestras estrategias para crecer, con títulos y miniaturas llamativas, pero unos priman la calidad y la información más cercana a la realidad y otros simplemente buscan las visitas. Es evidente que también se generan dos tipos de comunidades totalmente diferentes. El problema principal es que la sociedad hoy en día prima la inmediatez. El ser humano es resultadista por naturaleza y nos encanta intentar ganar dinero de la manera más rápida posible. Por eso hay tantas personas que entran a los mercados, pierden todo el dinero, se van y nunca más regresan. Y este también es un ejemplo del por qué los mejores creadores de contenido no tienen por qué ser los que aportan una información más cercana a la realidad, sino los que más clics generan, porque están enfocándose hacia este perfil de personas, sin importar en muchas ocasiones el daño que pueden hacer a las comunidades. Que eso, la verdad, que me resulta lamentable. Pero bueno, me da la sensación que el inversor cripto está volviendo a cometer un error que hace no tanto causó mucho mucho daño al ecosistema y hoy quiero mostraros cuál ha sido también este error que yo cometí hace no tanto, que aprendí una gran lección y que estoy intentando aplicar en esta etapa de mercado. Probablemente muchos de vosotros también habréis cometido el error que os voy a comentar a continuación. Y es que los grandes analistas, los medios digitales, los creadores de contenido, están pensando en un gran bullrun en el corto plazo por la aprobación de los ETFs al contado por parte de la SEC de numerosas firmas como BlackRock, como Grayscale, como ARK Invest, etc. Bien, pues para analizar este error que os estoy comentando, tenemos que remontarnos al 8 de febrero del año 2021, donde Tesla invierte 1.500 millones de dólares en Bitcoin y comienza a aceptarlo también como método de pago. Este fue el inicio de una zona de distribución de más de 500 días que llevaría a Bitcoin a un retroceso superior al 80% desde máximos históricos, desde los 69.000 dólares hasta los 17 o 15.000 dólares, mejor dicho, ¿no? Pero tenemos que entender lo que he dicho al inicio de este vídeo. Para que los grandes inversores puedan vender o puedan comprar, tienen que llevar a cabo ciertas campañas de FOMO o de FUD. Y en estos momentos me da la sensación que se está llevando a cabo una campaña de FOMO que está rodeando todo el tema de los ETFs de Bitcoin al contado. Pero no nos salgamos del guión. Fijaos, estaréis viendo por aquí en pantalla cuál era el momento en el cual Tesla anunciaba que compraba Bitcoin, casualmente en niveles superiores a los 40.000 dólares y cercanos a esa zona de máximos históricos. Pero es que poco después, el jueves 11 de febrero, Canadá se adelanta a Estados Unidos con el lanzamiento del primer ETF de Bitcoin, el Purpose Bitcoin. Como os podéis imaginar, ahí se empezaba a cocinar algo ya, una retaíla de noticias para generar esa campaña de FOMO y que los grandes empezasen a distribuir. Porque a la vez, por datos en cadena, veíamos como claramente las ballenas estaban deshaciendo posiciones por esos niveles. Continuamos para Bingo con numerosas noticias. Del ETF salieron varias. Fijaos, el volumen alcanza los 100 millones el primer día, en las primeras horas de negociación. Una clara demanda del primer ETF de Bitcoin en Canadá. Vamos con otra. Bitcoin ETF canadiense resulta ser un gran éxito. Imaginaos toda la cantidad de noticias que se estaban cocinando por esa fecha. Y aquí viene lo interesante. Fijaos. Coinbase, el principal vendedor de criptomonedas, saldrá a bolsa el 14 de abril. Según los datos de Bloomberg, quedaos con esto, el valor de la plataforma estadounidense partirá de los 57.500 mil millones de dólares. No llega a 60 mil millones de dólares. Pero ¿qué pasa? ¿No? Que empiezan aquí a decir ya los grandes analistas. Fijaos lo que dice Mike Malone. Dice, la salida a bolsa de Coinbase puede impulsar a Bitcoin hacia los 70 mil dólares como Tesla a 60 mil dólares. Bueno, a 60 mil. La volatilidad más baja de esos 30 días, que además estaba causando Bitcoin una zona de distribución muy, muy clara con ese primer ATH el 14-15 de abril del año 2021. Fijaos. Indica que Bitcoin está listo para salir de su jaula y se favorece la continuación de mercado alcista. Estábamos amigos en niveles de los 60 mil dólares y esto es lo que decía Mike Malone, ¿vale? Seguimos con lo que estaba comentando Jim Cramer. En este caso decía, hay que comprar Coinbase cuando llegue ese acuerdo, aunque sea de 100 mil millones de dólares. Ya se sabe que hay muchas empresas que van a cambiar. MicroStrategy siempre ha sido el líder, así que otros querrán seguirlos. Ahora yo me pregunto en perspectiva, ¿este tipo de analistas que llevan tantísimos años en el mercado no estaban viendo que a nivel técnico era inminente una corrección? Evidentemente que sí. Lo que pasa que para deshacer sus posiciones tienen que convencer a otras personas que son buenos niveles de compra. Continuamos para Bingo porque fijaos lo que pasa con la salida a bolsa de Coinbase. La cotización de Coinbase representa un momento decisivo para las criptomonedas, dicen los analistas. Los analistas afirman que el impacto de la cotización de Coinbase en el Nasdaq será abrumadoramente positivo. Estábamos en los 63 mil dólares, ya que es el puente que utilizaron los inversores tradicionales para acceder a las criptomonedas. Es la misma reta ILA que se está utilizando ahora con los ETFs de Bitcoin al contado y se estaba generando una clara zona de distribución. Pero se estaba valorando la salida a bolsa de Coinbase en los 57 mil millones de dólares aproximadamente. Y amigos, fijaos lo que tenéis en pantalla. Coinbase sale a bolsa haciendo historia, logra una valoración de 100 mil millones de dólares gracias a la nueva era dorada de Bitcoin. Que todo esto está bien. Es decir, vuelvo a lo que he dicho antes, a nivel fundamental, eran muy buenas noticias. Pero una cosa es el valor y otra cosa es el precio. El precio puede estar claramente por encima del valor y se tiene que ir a ajustar. Y es lo que pasó. Y esto es lo que saben los grandes analistas. Y para deshacer sus posiciones, tienen que seguir con esta reta ILA de propaganda de FOMO. Seguimos para Bingo porque fijaos que después de ahí ya tuvimos toda la corrección de... Bueno, concretamente la salida a bolsa de Coinbase fue en los máximos históricos de abril. No hay más. En esos máximos históricos se generó esos... En esa salida a bolsa se generó los primeros máximos históricos de abril. De ahí tuvimos una caída hacia niveles de los 30.000 entre mayo, abril y abril, mayo, junio más o menos, por esos niveles de ahí. Y luego empezó una recuperación. ¿Por qué? Porque se tenía que seguir distribuyendo. Si no, el movimiento alcista hubiera continuado después de romper los anteriores máximos históricos. Pero simplemente fue una limpieza, otra campaña de FOMO para seguir distribuyendo. Fijaos, Canadá aprueba el mismo día ETFs de Ethereum, de Purpose y también otros dos fondos. Esto fue el 19 de abril en toda la zona que hemos comentado antes de máximos históricos, que hemos dicho hasta ahora, en una gran zona de distribución. Coinbase sale a bolsa con unas valoraciones casi el por dos de lo que estaba planeado en un inicio. Purpose aprueba el ETF de Bitcoin al contado en Canadá. Tenemos a Tesla comprando Bitcoin y aceptándolo como método de pago. Tenemos nuevos ETFs de Ethereum también. Bueno, luego ya nos tenemos que remontar a octubre del año 2021, donde se empiezan a aprobar los ETFs de los futuros de Bitcoin en Estados Unidos. Se aprobaron cuatro concretamente a principios del año 2022 y a finales del año 2021. Pero el primero de todos fue el de eShares. En este caso fue el 20 de octubre, cuando Bitcoin estaba cotizando en niveles cercanos a los 57.000 dólares. Seguimos para bingo porque también el segundo fue el de Valkyria. Este fue el 22 de octubre. Ya estamos hablando de niveles más cercanos a los 58, 59, 60.000 dólares. Y comenta, solo unos días después de que ProShares debutara con un producto similar en el Nice. Y fijaos la cantidad de propaganda que te venden aquí los billetitos. No, hostia, que esto está... Compra que me quema de las manos, ¿no? Que vas a ganar dinero seguro. Bueno, hay que identificar esto porque la verdad que fueron momentos duros para todos los que lo vivimos. Ojalá pudiera volver al pasado y tomar decisiones de inversión totalmente diferentes. Pero como no puedo hacerlo, lo único que puedo hacer es aprender las lecciones que me dejaron esos errores que me dejó esa etapa e intentar aplicarla en un futuro. Que en este caso lo estoy intentando aplicar en esta etapa de mercado. Bueno, también tenemos el de Banek, que este fue el 15 de noviembre. La fecha la he puesto yo, lo podéis ir a corroborar. El 15 de noviembre estábamos... Ya habíamos visto la zona de los máximos de los 69.000 dólares. En ese momento estábamos en los 63. Ya se había generado esa limpieza del primera TH de abril del 21. Y estábamos iniciando una onda que nos llevaría hacia los 15.000 dólares. Pero esto sigue porque finalizaría. Fijaos, la cotización de estos nuevos ETFs han disparado la cotización del Bitcoin hacia máximos históricos. Hasta los casi 67.000 dólares. Pocos días después fueron los 69. Estamos ante un cambio de paradigma. Invertir en Bitcoin en 2021 es mucho más fácil que en 2013, desde luego. Y finalmente, el 8 de abril, ya en toda la onda 2, que estaba corrigiendo movimiento de caída de los 69 hasta los 30.000 dólares. Ahí estalló la guerra. También se aprobó el cuarto ETF de los futuros de Bitcoin en Estados Unidos. Como estáis viendo, amigos, todo esto ha pasado. Todo esto no me lo estoy inventando, no me estoy pegando el triple, sino estoy recordando una etapa que generó mucho dolor al ecosistema. Y que casualmente lo miramos hacia atrás y decimos, hostia, todo este tipo de noticias tan favorables, lo que estaban intentando es generar una compra por parte del retail y una distribución por parte del gran inversor. Esta es la lección que yo me he llevado de toda esa etapa. Si yo ahora volviera a decir, los ETFs vamos a triunfar, vamos a ir a 60.000 de nuevo, ¿qué habría aprendido de un pasado? ¿Qué puede suceder? Claro, porque lo que he aprendido también es que aquí todo puede suceder, pero tengo que estar en el escenario más razonable, en el escenario que yo considero que es más probable. Y ese, por la situación macro que tenemos, que desde luego que no tiene absolutamente nada que ver con una etapa de bullrun, es que Bitcoin, una vez pasado todo este FOMO, podría seguir incluso teniendo algún movimiento hacia los 40.000 dólares. No digo que no, ¿eh? También podríamos haber visto ya la zona de máximos de toda esta euforia por los ETFs y reingresar de nuevo en el rango. Y en ese momento os aseguro que el ecosistema cripto podría entrar en un letargo muy, muy bestia. Amigos, esto es lo que yo he aprendido estos últimos años. Espero que, bueno, valoréis toda la información que he tenido que buscar estos días para facilitaros lo que pasó en la zona de máximos del 2021. Intentar difundir este vídeo, pasarlo a los amigos, darle like, comentar. Todo esto va a ayudar y me va a motivar también a que siga trayendo información de este tipo y que no cree contenido por crear, sino que todo lo que traiga a YouTube sea, para que vosotros digáis, hostia, pues he podido aprender algo, ¿no? Así que para mí es muy, muy importante vuestro apoyo. Lo agradezco, familia. Y espero que os guste el vídeo y todo lo que tengo preparados para vosotros a nivel on-chain y a nivel de análisis técnico y también de mapa de liquidaciones. Así que dale like, recuerda suscribirte a este canal y vamos para allá. Y hoy vamos a hablar de ballenas, de grandes entidades, de más de 1.000 bitcoins, de más de 10.000 bitcoins, también de escasez dentro de los intercambios, porque estamos a pocos meses para el halving del año 2024. Y es muy interesante saber qué es lo que estaba pasando en el ecosistema de bitcoin a finales del año 2019, qué es lo que estaban haciendo estos participantes a falta de pocos meses para el halving del año 2020. Antes de empezar este análisis, quiero agradecer a Juan Fury la confianza que está depositando en mí, en este canal, en esta comunidad, en esta etapa de mercado que la verdad no es agradable para nadie, pero sin embargo ellos están apostando por plan BTC y también por seguir innovando dentro del mundo del brokeraje con nuevos cambios que se vienen en la plataforma de cara al corto plazo. Estoy intentando también que cambie las secciones estadísticas para que se asimile un poquito quizá a MyFX Books, que muchos de vosotros lo utilizaréis a nivel de trading. También con DarwinX hemos cogido ciertas ideas y estamos ahí pues debatiendo para intentar mejorar esa sección y al final pues que tengamos más compromiso con la plataforma, ¿no? A medida que no para de avanzar en este mundillo tan interesante que es el mundo del trading. Por aquí abajo te voy a dejar el código QR de esta plataforma Juan Fury. Si te la descargas y fondeas la cuenta de trading con entre 50 dólares o más, pues recibirás una recompensa de entre 3 hasta 250 dólares y también a ese correo recibirás mi formación de trading gratuita que tengo para mi comunidad de Juan Fury que se envía este viernes, ¿vale? Este viernes la tenéis. Este es el último aviso porque luego ya nos volverá a enviar hasta dentro de dos semanas. Así que gracias amigos por la forma, por la formación, no, la formación la doy yo, pero gracias por el apoyo y espero que os guste la formación. Bien, ahora sí, vamos a ver qué es lo que están haciendo las ballenas de Bitcoin. En este caso vamos a hablar de los holders. Un holder puede ser alguien que tiene 0,001 Bitcoin o que tiene 50 Bitcoins, ¿vale? No importa. Lo importante es la cantidad de tiempo que lleves con esos Bitcoins en tu wallet, en tu billetera, sin moverlos. Si llevas más de 155 días, tú ya eres un holder. Bien, pues esta gráfica nos recoge qué es lo que están haciendo esos participantes o qué es lo que están haciendo actualmente y cuáles son sus tenencias. Fijaos que de cara a finales del año 2019, el halving fue por toda esta zona de aquí, llevaban una tendencia claramente acumulativa después de salir de un movimiento más bien lateral, después de una escalada muy, muy importante, ¿no? Aquí tenemos la escalada que podríamos compararla con esta otra de aquí. Este sería el movimiento más bien lateral. No sé si vosotros estaréis de acuerdo y ahora parece que han iniciado un movimiento más bien alcista. Bueno, el supply que actualmente tienen es de 14.865.000 Bitcoins. Una auténtica locura. Mucho, mucho del supply que hay total en Bitcoin pertenece a este operador que tiene unos intereses para el activo de cara a largo plazo. Sin embargo, si nos vamos a esta gráfica, lo que nos recoge es lo que está haciendo el operador de corto plazo, es decir, todo aquel que ha comprado Bitcoin desde hace 155 días hasta el momento actual. Es súper importante, sinceramente, amigos, que entendáis lo que es esto, porque al final esto nos recoge la entrada de nuevo dinero constante dentro del ecosistema. Y digo constante porque si entran un millón de dólares en Bitcoin hoy, en 155 días, esta gráfica, lo que ha entrado, lo va a restar y ya va a sumarlo al operador de largo plazo. Por lo tanto, lo que nos recoge esto es la cantidad de dinero, de flujo de capital constante que entra dentro del ecosistema de Bitcoin. ¿Vale? ¿Qué podemos observar? Que después de un movimiento muy muy importante a finales del año 2020, que fue todo este movimiento que pasó de tener un supply de este operador de 3 millones a prácticamente 5 millones, hizo un movimiento alcista muy muy importante, ha pasado ahora mismo a estar en mínimos que no se veían desde el año 2011. ¿Qué significa esto? Esto significa que a día de hoy, finales del año 2023, hay un desinterés en el ecosistema de Bitcoin superior al que hemos visto durante los últimos años, solamente comparable con el año 2011. Esta es la realidad. Esto significa que es una grandísima oportunidad de inversión. No lo sabemos. Lo que está claro es que cada vez que hemos generado unas zonas de mínimos, han coincidido con potenciales zonas también de mínimos relativos en el precio del activo, pero estamos en un nuevo contexto. ¿Vale? Nunca antes hemos vivido un escenario recesivo, el ecosistema de las criptomonedas. Así que vamos a ver cómo se comporta a lo largo de los siguientes meses. Este supply tiene 2 millones 372 mil bitcoins. Por otro lado, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues lo que pasa es que actualmente hay unos 4 millones de Bitcoin que son los que afectan a la cotización del activo. Y más de 15 millones 340 mil bitcoins son todo esto que veis aquí, de varios colores, es todo el supply de Bitcoin. Y lo que está en azul es supply y líquido, que absolutamente no se mueve para nada. No importa si Bitcoin sube o baja, no se mueve. Ese supply son más de 15 millones 340 mil. Y el que se mueve, que sí que es el que afecta a la cotización del activo, fijaos que viene decreciendo desde toda la zona de máximos históricos. Esto ya lo he dicho en anteriores vídeos. ¿Qué significa? Significa que con el paso de los años, si esto sigue así, con las grandes entidades, que al final son las que ganan pasta, son las grandes entidades. Nosotros tenemos que intentar seguirles, pero son las que ganan dinero las grandes entidades. Lo que significa es que cada vez va a haber un menor porcentaje de Bitcoins que son los que se negocian. Por lo tanto, una gran ballena que tenga una cantidad importante de Bitcoin en un momento dado puede hacer ¡pum! y mover el precio en un rango determinado, evidentemente, ¿no? Pero esto es, digamos, una hoja de doble filo. Hostia, escasez. Si la demanda aumenta y la oferta es limitada, a priori el precio debe subir. Pero en este, digamos, en este sistema se ha computado siempre que la demanda va a ser creciente. Que a priori la adopción, pues, está siendo creciente, pero no sabemos si la demanda va a ser creciente con el paso de los años por ciertos factores, ¿no? Imaginaos que entramos en una gran crisis. El ecosistema de las criptomonedas es considerado a día de hoy como un activo, como un nicho de mercado especulativo. Así que veremos cómo se comporta. Por otro lado, vamos a ver el balance que hay en los intercambios. Actualmente hay un 11.83% de esos 19.500.000 Bitcoins que hay minados ya. Para ver un porcentaje similar, nos tendríamos que remontar ya a finales del año 2017. Y esto va un poco en consonancia con lo que hemos dicho antes, ¿vale? Que cuanto menor sea la cantidad de Bitcoin que hay en los intercambios, pues, evidentemente, menor esfuerzo van a tener que hacer también los grandes jugadores para mover el precio del activo. Es importante también deciros que esta gráfica nos recoge este porcentaje que traducido en la cantidad de Bitcoins totales, os lo digo yo ahora mismo porque lo tenía preparado por aquí, es de 2.311.000 Bitcoins. Esto son las tenencias de los intercambios. Si tú tienes una billetera en Binance y tienes un Bitcoin, está aquí también. Así que te recomiendo que te la lleves a tu wallet fría porque si no tienes tus llaves, no son tus Bitcoins. Como vemos, una clara tendencia decreciente, aunque se está manteniendo más bien lateral desde toda la zona de mínimos. O sea, bueno, parece que fijaos que la quiebra de FTX fue un punto de inflexión para el ecosistema porque pasamos de tener 2.640.000 a 2.340.000, es decir, 300.000 Bitcoins se fulminaron de los intercambios, pero hasta ahora pues la tendencia es más bien lateral. Ahora, ¿cuántas ballenas tienen más de 1.000 Bitcoins? Dentro de todo el ecosistema, lo que hacen los grandes jugadores, que son unos canallas además, intentan dividir sus tenencias entre diferentes billeteras de menos de 1.000 Bitcoins para no dejar rastro y para que cuando ellos decidan vender, no se vea reflejado por los detectives de la blockchain. Así que, en este caso, pues fijaos, lo que intentan hacer es dividir una tenencia muy grande de Bitcoins en diferentes tenencias más pequeñitas para realizar ventas o realizar compras sin que se les pueda seguir el rastro. Bueno, fijaos que en estos momentos el número de entidades con un balance superior a 1.000 Bitcoins es de unas 1.500 aproximadamente. Daos cuenta que cuando iniciamos el bullrun del año 2020, había unas 1.722. Es decir, tenemos unas 200 ballenas menos que por aquel entonces. Pero vamos a irnos no al número de ballenas, sino a la cantidad de Bitcoin que sostienen estas ballenas, que un poco en consonancia con lo que os he comentado en la introducción de este vídeo, fijaos que en enero, justamente cuando Tesla anunció que compraba Bitcoin y tal, aquí es cuando empezaron a reducir la cantidad de tenencias que tenían. Así que, bueno, veremos, ¿no? Pero está muy claro lo que hicieron en un pasado y toda la campaña que se generó por toda esta zona. Si vemos que se está repitiendo algo también por estos niveles, quizá la distribución evidentemente no será tan agresiva, pero no me extrañaría para nada. Tener algún pico hacia los 40.000 y luego un movimiento a la baja importante que vaya a limpiar toda la parte baja de los 25.000 y este doble suelo que ha dejado. Estoy especulando, veremos, falta mucho para esto. Por el momento el movimiento alcista le tenemos que dar validez. En estos momentos, como vemos, ya pasando un poco más al corto plazo, tienen unas tenencias esas 1.500 ballenas de 3.168.000 bitcoins. Poca broma, amigos. Y esto también, a su vez, tenemos que compararlo con las tenencias que tenían antes del bullrun. Fijaos que tenían por aquel entonces 3.670.000 y actualmente tienen unos 3.170.000. Es decir, estamos hablando de 500.000 bitcoins menos que tienen ahora mismo las ballenas de entre 1.000 a 10.000 bitcoins con la etapa anterior al halving, al bullrun del año 2020-21. Ellos también hicieron por aquí una faena muy, muy importante. Daos cuenta que desde los mínimos de ese momento, de los 3.000 y pico, generaron una acumulación de unos 500.000 bitcoins, cosa que no hemos visto ahora, porque los mínimos de ciclo tenían unos 3.110.000 y actualmente tienen unos 3.170.000. Es decir, 60.000 bitcoins tampoco es algo descarado. Lo que sí que han hecho una acumulación importante son las ballenas de entre 100 a 1.000 bitcoins. Y hay que prestar atención a esto por precisamente lo que he dicho antes, que al final las grandes entidades intentan no dejar rastro. Y muchas de ellas pueden tener perfectamente diversificado su cantidad de bitcoin en direcciones de entre 100 a 1.000 bitcoins. Es decir, menos de 1.000 bitcoins. Por lo tanto, también va a ser muy interesante lo que estén haciendo estas ballenas, que fijaos, que para antes del bullrun del 2021 tenían unas tenencias de 3.340.000 y actualmente las tenencias son de 3.263.000. Es decir, estamos viendo como en estos momentos las ballenas tanto de 100 a 1.000 y de 1.000 a 10.000 tienen unas tenencias inferiores a las que tenían antes del bullrun del 2021. Por lo tanto, gran parte del movimiento alcista que venga futuro es posible que sea también por el mercado de derivados, que la gente quiera realizar coberturas ante movimientos alcistas o bajistas por el mercado de las opciones o posiciones apalancadas por el mercado de los futuros. Por otro lado, si vamos a ver la cantidad de bitcoin que tienen los mineros, fijaos que han reducido de una manera ligera, podríamos decir, su tenencia acumulativa desde prácticamente toda la crisis esta bancaria que vivimos en marzo del año 2023. Empezaron esta tendencia acumulativa y por toda esta zona de máximos de estas últimas semanas están realizando una distribución de sus tenencias. Al final es normal. Si tú miras un poquito el panorama futuro, el precio de bitcoin actual, creo que son unos buenos puntos para realizar cientas ventas, generar cash, recoger dinero y prepararte para lo que pueda venir. Al final hay que jugar con ese porcentaje de exposición que cada uno se sienta cómodo. En este caso estamos viendo como los mineros han reducido de una manera ligera su tenencia acumulativa. Ya han pasado de unos 1.785.000 bitcoins a 1.783.000. Es decir, la distribución ha sido de 3.000 bitcoins bastante poco. Por otro lado, ya para cerrar el apartado de datos en cadena, el otro día os traje una gráfica, ahora os traigo una similar, pero que nos habla de otra cosa. En este caso nos recoge el operador de corto plazo cuando ha realizado sus ventas en profits más importantes de los últimos años. Y también aquí tenemos varias barras que en este caso la barra superior nos muestra un número del 1.02, que es una ejecución de ganancias muy importante. Bueno, pues en este caso fijaos cómo con el movimiento de Bitcoin los últimos días hemos ido a testear este punto, que no lo testeamos desde toda esta zona de aquí, no lo testeamos también desde niveles de los 30.000, no lo testeamos desde máximos históricos y toda esa etapa de FOMO que hemos comentado a la introducción del vídeo con la salida de los futuros de los ETFs de Bitcoin en Estados Unidos. Ahora sí que estamos viendo cómo ese movimiento tan vertical se asemeja bastante a toda la salida de septiembre del año 2021 con ese FOMO por la aprobación de los ETFs de los futuros. Y esto quiero que quede muy claro, aunque luego lo voy a decir en la sección de análisis técnico. Yo no estoy diciendo que Bitcoin no pueda subir. De hecho, hasta que no se rompa la estructura alcista, lo más probable es que siga subiendo porque está en un movimiento alcista. Lo que estoy diciendo es que este movimiento es por un fundamental, que en este caso es una aprobación de varios ETFs al contado de Bitcoin. Y esto es algo que ya hemos vivido en un pasado con Purpose, con los futuros de los ETFs, etcétera. Y hemos visto que el comportamiento del activo ha sido alcista, pero dentro de un periodo de distribución. Esto es lo que quiero que quede claro, ¿vale? Por otro lado, seguimos para Bingo con esta otra gráfica que quiero mostraros algo, ¿no? En este momento nos habla de la cantidad de supply que tiene el operador de corto plazo, PAM, largo plazo, holder, este de aquí. ¿Cuál porcentaje es el que está en profit y cuál es el que está en pérdidas de ambos operadores? En rojo tenemos el operador de corto plazo. En azul tenemos el operador de largo plazo. En este caso, fijaos cómo ese rojo intenso nos habla del porcentaje de profit de ambos operadores. Azul, largo plazo, rojo, corto plazo. Y ese rojo clarito y azul clarito nos habla de la cantidad de supply en pérdidas. Daos cuenta que el operador de corto plazo tiene un supply en pérdida del 0%. ¿Vale? 0%. Es decir, cuando hay un operador de corto plazo, ¿no? En este caso de Bitcoin, el que ha comprado dentro de los últimos 155 días, que tiene un supply en pérdidas cercano al 0%, suelen ser zonas a partir de las cuales se inicia un proceso correctivo del alza especulativo que ha vivido el activo. Así que, bueno, fijaos, ¿cuándo hemos tenido anteriormente un porcentaje cercano al 0%? En todas esas zonas que antes hemos comentado que habían funcionado muy bien como puntos de retroceso, porque la gráfica anterior ya nos estaba diciendo que se habían ejecutado ganancias importantes. Así que, atentos a esto. Por otro lado, ya para cerrar, quiero traeros esta gráfica porque muchos nos preguntamos, ¿no? Hostia, Carlos, fulanito de tal, menganito de tal. ¿Cuál puede ser el punto objetivo del precio de Bitcoin si sigue teniendo un alza especulativo, se aprueban los ETFs y entra FOMO en el mercado, entra capital, entra nuevo dinero y Bitcoin sigue subiendo? Os traigo esta gráfica que es muy interesante porque nos recoge el precio realizado del operador de corto plazo, que es la línea naranja que tenéis intermedia entre la roja y la azul, y luego nos dice cuándo está en un, digamos, una desviación estándar por arriba y por debajo del supply del operador de corto plazo, de ese precio realizado. Así que lo que nos está diciendo es que, mira, Carlos, si Bitcoin tiene un movimiento alcista, normalmente todo lo que sea acercarse a esta línea de color rojo, todo lo que sea acercarse, no tiene por qué testearlo, pero puede también testearlo perfectamente, suele ser un punto en el cual el operador de corto plazo está en tantas ganancias que hay que hacer ese análisis de fondo para ver si no estamos en una etapa de distribución, si no estamos en un movimiento muy, muy vertical. Así que en este caso, fijaos que ese precio serían los 41.511 dólares por Bitcoin, que sería un punto objetivo porque estaría, daos cuenta, que estaría entre los 38 y los 40.000 dólares, es decir, de tener Bitcoin un movimiento al alza especulativo podría llegar a niveles cercanos a los 40.000 dólares, algo muy similar a lo que sucedió por aquí en toda esta etapa de máximos históricos, los segundos máximos históricos cuando se aprobaron los ETFs de Bitcoin al contado. Esta es la versión alcista. Luego, después de testear tantas veces la parte alta, si luego perdemos toda la zona intermedia y vamos a limpiar la parte baja, ya estaríamos hablando de testear la parte baja, esta línea de color azul que se encuentra a niveles de precio cercanos a los 21.000 dólares por Bitcoin. Y pasando a la sección de análisis técnico, vamos a repasar lo que hemos comentado en el inicio. Fijaos, todas estas líneas verticales son esas noticias que hemos comentado en la introducción del vídeo. Tesla, Purpose, ETFs de Ethereum, aquí tenemos la aprobación de los ETFs de los futuros de Bitcoin, aquí tenemos más aprobaciones de ETFs de futuros de Bitcoin, zona de máximos relativos, zona de distribución, pico antes de un movimiento correctivo, zona también de distribución. Recordaréis también toda esta estructura que fue una estructura triangular con una trampa para toros antes de un movimiento correctivo importante. A toro pasado, este tipo de noticias se dieron en una zona de distribución de grado mayor de más de 500 días. Y la lección que yo aprendí por toda esta zona es que normalmente cuando el mercado espera algo muy muy positivo, ya lo ha descontado antes en el precio. Y sí que es cierto que podría seguir subiendo después de la aprobación de los ETFs al contado, pero gran parte de la expansión se suele dar antes de que esas noticias se hagan efectivas. Y de aquí la miniatura del día de hoy. Así que la lección que yo aprendí por estos niveles que me estoy llevando al presente, ya lo comenté en el último vídeo, que yo personalmente he deshecho posiciones de Bitcoin que tenía por estos niveles. En zona de mínimos tenía una exposición del 30%. Con la escalada que tuvo en los 25.000, este 30 se convirtió en un 45 y decidí vender un 10% y ahora he decidido vender otro porcentaje, que puede tener un retroceso y seguir subiendo, seguir pegando ese arreón hasta niveles en torno a los 40.000 dólares. Claro, podría, pero mi escenario más probable es que gran parte de ese alza ya esté descontada en el precio antes de la aprobación de los ETFs y que luego venga algún movimiento correctivo. Así que bajo mi punto de vista, el movimiento alcista que le falta a Bitcoin es altamente probable que sea marginal en comparación a la corrección a posteriori y que muy probablemente si no hubiéramos tenido esta aprobación antes de lo previsto, que en principio recordad que iba a ser para el año 2024, Bitcoin hubiera seguido dentro de este rango o hubiera ido a atacar la parte baja de los 25.000 dólares a cerrar ciertos gaps entre los 26 y los 28, liquidar todos estos mínimos crecientes y limpiar este doble suelo. A la vez también recordad que este movimiento alcista se produjo en el cierre del domingo de la semana pasada y en la apertura del lunes en horario asiático. Y lo que está haciendo Bitcoin ahora simplemente es esperar en la parte alta a esta aprobación para probablemente tener otro pico de euforia, ¿vale? Así que bueno, ya estoy jugando mis cartas, estoy jugando mi escenario más probable, que no significa que tenga que ser el que se vaya a desarrollar. Y entiendo que habrán personas que digan, no, yo prefiero comprar todo y holdear. Perfecto, está genial. Y habrán otros que digan, no me siento cómodo teniendo Bitcoin. Pues también está genial, porque amigos, cada uno gestiona su dinero como le da la gana y como más cómodo se siente. Y esta es la manera con la que yo personalmente me siento cómodo. Así que en el corto plazo, pocas noticias, porque seguimos dentro del escenario técnico de la semana pasada. Hemos limpiado la parte alta, por lo que con las noticias que tenemos en poquitas horas, con la reunión del FUNC, que van a mantener los tipos y probablemente el discurso a posteriori de Powell. No descarto para nada tener alguna limpieza de la parte baja y seguir dentro de este rango con una mayor probabilidad de atacar la parte alta, porque hemos limpiado la parte alta de este rango. Si nos vamos a gráfica horaria lo veremos más claro. Este máximo que se ha generado ha sido en los 35.191 y el máximo de los movimientos anteriores han sido los 35.144. Esta limpieza para mí aumenta la probabilidad de tener algún movimiento alcista, pero ya para venir a limpiar gran parte de este movimiento. Este es el movimiento del corto plazo que yo planeo para Bitcoin. Y en el vídeo del domingo tendremos mucha información, porque ya habrá hablado Powell. Y recordad lo que os comenté, que esta semana para mí es la que va a marcar gran parte de lo que resta de año y veremos si aumentan o disminuyen la probabilidad de rally navideño. Si nos pasamos a Ethereum, más de lo mismo. Seguimos sin novedades. Os comenté que va a tener un movimiento muy proporcional que tenga Bitcoin. Si tenemos ese alza con la aprobación de los ETFs, que hay unos que dicen que va a ser para el 10 de noviembre, otros para principios del mes de noviembre. No tenemos ni idea. En principio, recordad que iba a ser para octubre, pero bueno, al final de esto pues nadie tiene una fecha exacta. Podríamos tener ese pico adicional y si Bitcoin se dirige hacia niveles de los 40.000 dólares, probablemente eso coincida con un Ethereum en zona de los 1.900 o 2.000 dólares por Ethereum. Así que poco nuevo que comentaros a nivel técnico porque seguimos dentro de este escenario que está descontando una inminente aprobación de los ETFs y por el momento no tenemos más novedades respecto a los ETFs. Por otro lado, la dominancia de Bitcoin se mantiene en niveles elevados. Esto es algo que ya comentamos hace varias semanas. Recordad que rompimos el nivel del 48-49% de dominancia que anteriormente había sido resistencia. Es decir, si tú por aquí hubieras tenido un mayor porcentaje de exposición en altcoins que en Bitcoin probablemente o habrías perdido menos o habrías ganado más. Y una vez que rompemos ese nivel y nos apoyamos, lo que estuvimos comentando, alta probabilidad de que Bitcoin te genere un mayor rendimiento o unas menores pérdidas que estando expuesto a las altcoins. Y ahora hay personas que a veces dicen, hostia, no, pero es que Solana está subiendo. Me da igual Solana. Hay cientos de altcoins o decenas de altcoins top. Para dar exactamente con la que se va a comportar mejor que Bitcoin en este caso, es altamente probable que salgas perdiendo. Este movimiento es alcista y a pesar de que puedan venir correcciones, la tendencia principal sigue siendo alcista. Por lo tanto, hay una mayor probabilidad de ganar más dinero los siguientes meses estando expuesto en Bitcoin que en las altcoins o de perder menos dinero teniendo Bitcoin que teniendo altcoins. Si nos pasamos a ver los índices tradicionales, recordaréis que en el último vídeo os comenté que ya estábamos en niveles muy, muy cercanos a un rebote. De hecho, en el DAX yo tenía puesta la zona de los 14.600. Se ha quedado muy cerquita, no ha llegado a limpiar toda esta zona y está en este movimiento de rebote. Que romper toda esta zona de máximos probablemente le abriría una nueva vía alcista hacia cotas en torno a los 15.300 puntos. Está, bueno, al final los activos se mueven por ondas. Ya lo veis en pantalla, ¿no? Después de este movimiento muy extendido, lo normal sería ver algo similar a esto, que es precisamente lo que estábamos proponiendo en el último vídeo. Así que seguimos dentro de ese escenario de rebote para el DAX y también dentro de ese escenario de rebote para el SP500, que no ha llegado a limpiar ni siquiera todas estas zonas de mínimos. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, aumenta la probabilidad que este rebote me genere un máximo relativo inferior al anterior a partir del cual ir a limpiar ahora sí esta zona de mínimos. Este es mi escenario más probable, por lo tanto, yo lo que voy a hacer ahora es coger máximos, es coger mínimos de toda esta onda bajista y empezar a buscar zonas de alto interés, que en este caso coincidirían con el 60-65 de FIBO. Niveles en torno a los 4.300 puntos para el SP500 serían viables de cara a los siguientes días y a partir de estas zonas, si yo estuviera operando el SP500, buscaría incorporarme al movimiento a la baja después de rupturas a nivel técnico que sean claras en gráficas de 5 o 15 o una hora. Eso ya dependerá un poco del plan de trading y de la estrategia de cada uno, pero seguimos dentro de ese escenario de alta probabilidad de rebote dentro de los índices también americanos y recordad que en el Nasdaq, os estuve diciendo que después de ya la configuración de este triángulo, son 5 ondas, esto lo voy a quitar ya, lo he dicho en muchas ocasiones, ya creo que ha quedado bastante claro, también voy a quitar la figura triangular y ahora lo que vamos a hacer es lo que hemos comentado antes, máximos, mínimos, zona de interés, aquí tenemos toda esta zona de interés que estamos ya relativamente cerca en el Nasdaq, por lo tanto podríamos ver a un Nasdaq cercano a los 14.900, incluso a los 15.000 puntos de cara a finales de esta semana o incluso la semana que viene, pero alta probabilidad después de haber roto toda esta zona de mínimos, de que esta figura triangular se acabe ejecutando a la baja y nos lleve a niveles en torno a los 13.500 en primera instancia. Estamos realizando ese pullback que es típico después de la ruptura de soportes de figuras como estas, así que alta probabilidad de una vez que llegue a estos niveles volver a un movimiento bajista a la búsqueda de estos mínimos como primer punto. Luego por otro lado, si pasamos a ver el Russell 2000, índice de pequeñas compañías, esto lo dejamos muy, bueno por lo menos yo, lo tenía muy claro que el movimiento de ruptura de toda esta zona de mínimos y la ejecución de esta figura rectangular a la baja no se iba a producir con un movimiento vertical. Si eso sucede probablemente tendríamos un movimiento muy, muy, muy importante en el mercado a la baja y que el escenario más probable después de limpiar los mínimos del año de junio del 22 y también de octubre del 22 sería iniciar algún movimiento de rebote. ¿Dónde podría llevarnos este movimiento de rebote? Hay dos escenarios. Escenario número uno, que se quede lateralizando por toda esta parte baja, que no tenga fuerza siquiera para llegar a niveles de corrección profunda de toda la onda bajista anterior, es decir, que no tenga fuerza para dirigirse a niveles de los 1.730 puntos el Russell 2000 y se genere una estructura de reacumulación o redistribución antes de una nueva expansión bajista o alcista o tener ese movimiento alcista. Teniendo este movimiento alcista, por todos estos niveles de aquí, este order bloque en quiebre, correcciones del 60-65% de FIBO, creo que aumenta la probabilidad de incorporarnos de nuevo, por lo menos de ver algún máximo relativo decreciente respecto al anterior, a partir del cual el Russell vuelva a atacar toda esta zona de mínimo. Si nos vamos a ver el RSP, que lo que hace es coger las 500 empresas del SP500 y les da una ponderación por igual. Fijaos que hemos limpiado el mínimo que generó el 3 de noviembre y ahora no me extrañaría para nada tener algún movimiento de rebote. Un escenario bastante similar al del Russell 2000 que hemos visto anteriormente. Podemos generar ese rango por estos niveles o tener una escalada hacia niveles en torno a los 140 aproximadamente. Esto nos habla de la profundidad del mercado. Nosotros estamos viendo como un SP500 y un Nasdaq más bien se están manteniendo por la parte alta, mientras el RSP500, que lo que nos recoge son 500 compañías que les da la misma ponderación este índice, está testeando mínimos que no veíamos desde noviembre del 22. Esto lo que nos habla es que unas pocas empresas están sosteniendo a los índices en niveles elevados y hoy precisamente también presenta resultados Apple, así que probablemente después de la presentación de Apple los índices tengan ese movimiento alcista o generen esa estructura lateral o incluso retrocedan y pierdan los mínimos. Alta importancia con la presentación de Apple el día de hoy, familia. Luego también, si nos vamos a ver, el petróleo sigue dentro de toda esta zona de mínimos relativos entre los 81 y los 83. Veremos, ya hemos comentado que gran parte de lo que pase con el petróleo dependerá de la escalada o no escalada en el conflicto bélico que tenemos en Israel. Por lo tanto, aquí empezar a proyectar ciertos niveles de precio es un poco imposible, podríamos decir, o pegarnos el triple. Así que yo más bien me mantendría alejado del petróleo a nivel técnico y buscaría activos que se estén comportando de una manera más responsable, como podría ser el euro dólar, que en la sección siguiente os voy a comentar una posible oportunidad que se está generando. Y en el oro tenemos, fijaos, este movimiento correctivo de esta escalada. Si genera alguna corrección en torno a este order block en quiebre, que coincide también con este decisional que llevó al activo a romper todas estas zonas, creo que serían grandes oportunidades para, si vemos quiebres de estructura de bajista a alcista, incorporarnos en compras para un posible nuevo ataque a toda esta zona de máximos relativos. ¿Qué está haciendo el VIX? El índice de el miedo y la volatilidad del SP500 a 30 días. Ha tenido una corrección muy importante estos últimos días del 22%. Sabéis que, por cierto, también lo podéis operar en Quantfury, está en los futuros del VIX. Y vamos a ver qué es lo que sucede el día de hoy, porque si tenemos un poco el blandito, podemos tener una caída adicional del VIX que vaya a buscar todas estas zonas de mínimos y a partir de niveles de los 15, creo que aumenta la probabilidad de tener algún alza adicional. Y ya, para finalizar el bono a 10 años, vamos a estar muy atentos, ¿vale? Porque la ruptura del 5% generaría un movimiento bajista en los índices importantes. Así que gran parte de lo que pase hoy aquí, dependerá de lo que diga Powell. Y dependerá de lo que diga Powell y lo que haga la rentabilidad del bono a 10 años, van a reaccionar los principales índices y el resto de activos que hemos testeado el día de hoy. Bueno, familia, nunca me había pasado esto. Os voy a pasar a compartir una operación en directo que se está dando en el euro dólar. Son las 4 y 29 de la tarde en estos momentos y me viene genial para explicaros esta sección. Fijaos, el movimiento que hemos tenido del mínimo de la vela diaria del día de hoy ha limpiado toda esta zona de mínimos en el euro dólar. Y después del movimiento ya muy extendido, esperaría algún movimiento que fuera a limpiar todos estos máximos decrecientes o quizá que fuera a rebalancear parte de este movimiento. Al final, el activador es que llegue a una zona de interés y que rompa la estructura que ha llevado el activo a esta zona de interés. Por lo tanto, ya sabemos que estamos en esa zona de interés. Yo lo que haría ahora o lo que hago es pasarme a gráfica de 5 minutos y buscar ese máximo relativo que ha llevado el activo a estos niveles de aquí. Ese máximo es este de aquí. Hemos tenido una noticia a primera hora de la sesión que ha sido favorable para el euro y en este caso la primera reacción ha sido ir a la baja a limpiar esa zona que hemos visto antes en temporalidades mayores y luego ha roto la estructura bajista que le ha llevado el activo a los mínimos del día. Por tanto, lo que yo estaría esperando ahora sería una corrección que lo acercase a este order block niveles en torno al 1.053.75 aproximadamente y por estos niveles buscar alguna compra con un SL por debajo de toda esta zona para buscar alguna otra expansión y darle continuidad a parte de ese rebalanceo que hemos hablado en temporalidades mayores. Al final puede suceder absolutamente de todo. Esto es importantísimo cuando estás en el mundo del trading entender que a pesar de estar haciendo las cosas bien, puedes estar varios días, semanas o incluso meses perdiendo, pero la disciplina es lo que al final acaba marcando esa rentabilidad en largo plazo. Y pasando al análisis de liquidaciones, fijaos que el movimiento que ha tenido Bitcoin estas últimas horas ha servido para limpiar la parte alta del rango de corto plazo que estaba generando desde prácticamente el día 24 de octubre. Niveles en torno a los 35.200 dólares. Se está acumulando aquí un pool muy interesante en gráfica de una hora. Lo hemos ido a limpiar y ahora la alta probabilidad es que vaya a limpiar toda la parte baja niveles de los 33.000 dólares. Hay que tener en cuenta también que varios factores. Lo primero, ahora veremos temporalidades mayores, pero lo primero que estaba claro que este rango se iba a limpiar por arriba y por abajo. El primer lugar que limpia suele ser el contrario al que expande. Si limpia y retrocede es algo a corto plazo negativo, pero quizá a medio plazo positivo porque podríamos retroceder hacia ciertos niveles para expandir de nuevo con la aprobación de los ETFs y ver otro pico de FOMO hacia esos niveles que hemos comentado en el análisis técnico. Pero lo que nos dice esta gráfica en el corto plazo después de esta limpieza es que es posible que venga algún tipo de corrección hacia niveles de los 33.000 dólares. Ya sabéis que hoy tenemos mucha volatilidad por la reunión del FOMC y luego por debajo ya estaríamos hablando de niveles de los 30.900. Hay que tener cuidadito con esto. Estamos en la parte alta, ni siquiera hemos roto el rango por la parte baja, pero daos cuenta que se comió este pool de liquidaciones muy importante con el movimiento alcista en el fin de la sesión de domingo y en el inicio de esta semana lunes y perder todo este movimiento alcista desde luego que no sería positivo porque estaríamos envolviendo al 100% de ese movimiento. Ya os digo, por el momento estamos simplemente en la parte alta, limpieza de la parte alta. Lo normal es venir a limpiar esos niveles que hemos comentado en torno a los 33.000 dólares y a partir de aquí habrá que revaluar situación para ver si reingresamos por encima de estos niveles. Lo que está bastante claro es que aún han quedado un pequeño pool en estos niveles de cuatro horas en torno a los 36.000 dólares y si nos vamos ya un poquito más pensando en el medio largo plazo, no sé si nos lo permitirá esta gráfica, sí, efectivamente. Fijaos cómo estuvimos hablando también el último día de niveles de los 38.000. Sería el último pool relevante que quedaría y fijaos por abajo todo lo que tenemos. Retroceder, es decir, hemos limpiado la parte alta en el corto plazo. Retroceder, coger gasolina, seguir subiendo para arriba para limpiar esto a partir de los 38.000 dólares, a pesar de ser una zona muy interesante a nivel técnico por ese order block después de la quiebra de UST, se estaría limpiando todos los pools de la parte alta. Ya lo que quedaría sería purriaya por niveles superiores y hemos dejado por abajo bastante chicha, ¿no? Así que veremos, amigos. Este es el panorama que tenemos en el corto plazo para el día de hoy. Amigos, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Vaya día más movidito tenemos hoy entre la reunión del FON y todos los movimientos que estamos teniendo en el mercado de recuperación en los índices principales. Ese tensionamiento en el bono a 10 años. Bueno, la verdad que tenemos un cóctel perfecto para tener movimientos interesantes para lo que restan de esta semana, que como comentamos en el vídeo del domingo, no sé si lo recordáis, esta semana es altamente probable que demarque lo que resta de este año 2023 y aumentar o disminuir drásticamente la probabilidad de un rally navideño para diciembre de este año. Familia, que paséis una feliz semana y nos vemos ya este domingo. Un fuerte abrazo. Chao. Chau.